Buenas, acá Pedro Velora. Jim Hall es uno de mis músicos preferidos y hay muchos solos de él que significan mucho para mí. Pero hay uno de esos solos en particular que siempre me llamó la atención. Es una improvisación en un blues menor y en breves doce compases logra contar toda una historia. Desde la descripción del vídeo podés descargar gratuitamente el pdf que tiene partitura y tablatura de este solo. Ahora veremos cómo tocar cada una de estas frases y conversaremos un poco al respecto. Pero si además sos parte del club hay un vídeo extra que espero te resulte interesante. Ahí vemos aún más recursos de cómo aprender no el solo sino a partir del solo. Ya la primera frase me encanta que es la siguiente. Claramente está alrededor de este querido mi bemol menor y lo primero que me llama la atención de esta frase es el tipo de fraseo. Jim no está usando una corchea de swing evidente sino que de alguna manera lo está interpretando sobre todo rítmicamente más como si fuese música clásica. De hecho me suena un poco a frase de tango. Hay una idea extraordinaria que hace muchas veces a lo largo del solo que es jugar con raíz y tercera menor del acorde y eso mismo un semitono abajo. De alguna manera eso hace escuchar el dominante del acorde sobre el cual está. Pero sobre todo genera una linda tensión. Así que la frase es lo próximo que toca que en el pdf lo escribí como frase 2 usando un concepto bastante informal de la palabra frase claro que es simplemente una nota. Y perdonen mi fanatismo por Jim pero esto me parece extraordinario porque primero es la blue note pero sobre todo genera una especie de discurso interrumpido porque viniendo de la frase 1 que inmediatamente nos deja con ganas de saber cómo continúa esta historia. Porque empieza una frase y de pronto está claro que tiene que continuarla. Y encima lo hace con la blue note sobre un blues menor. Es extraordinario. En la frase 3 toca también sobre el mi bemol menor y hace de vuelta esta idea de las terceras menores. Esto que había hecho donde este re natural actúa más como cromatismo pero de alguna manera hace sonar un si bemol séptimo que domina al mi bemol menor Las tres frases juntas La frase 4 me encanta Esto es algo muy típico del estilo y sobre todo creo que muestra la influencia de Charlie Christian en Jim porque por supuesto está inventando mi séptima para ir al la bemol menor que viene a continuación y particularmente es un mi bemol séptima con bemol nueve pero esto de hacer el arpegio disminuido es bien característico de este estilo de jazz Me encanta el ritmo también que hace donde es en tresillos pero la primera nota es en el segundo momento del tresillo es decir que si un tresillo fuera un dos tres un dos tres un dos tres esta frase rítmicamente es dos tres un dos tres un dos tres un empieza en el segundo momento del tresillo y sobre el final hace algo bien escalar donde define en la tercera gloriosamente en la tercera del la bemol menor y esto es algo que viene haciendo durante el solo siempre ir a la tercera de cada uno de los acordes que va tocando como frase 5 aunque obviamente está unida con la anterior ocurre lo siguiente lo primero es casi pentatónico y luego sobre este la bemol menor de vuelta las terceras menores que simulan un dominante secundario y luego de haber tocado esta frase baja una séptima eso es súper particular me hace acordar a los serruchos bebop pero en este caso baja una séptima porque luego definirá en la próxima nota así que me hace acordar a esa bajada de sexta aunque baja aún más para luego resolver en la próxima frase pero bueno más allá de eso la curva de la frase está buenísima y nuevamente esa nota que viene de la nada tiene una gravedad hacia adelante genera un impulso hacia adelante que nos da ganas de ver qué va a pasar a continuación en la frase 6 entonces esta nota se transforma en la tercera menor del la bemol nuevamente en las terceras definiendo la armonía y continúa con entonces esta frase 6 empieza en la tercera menor del la bemol menor luego sube por la escala y al entrar al mi bemol menor ¿con qué nota entra? con la tercera del mi bemol menor y las últimas dos notas de la frase van a la sexta del mi bemol menor estas notas graves quizás las tocó en sexta cuerda pero me suena a quinta cuerda y es gracioso como el amplificador probablemente sea un Gibson GA50 que Jimo usaba en esta época casi que no le da para esa nota grave es gracioso lo que ocurre con el audio también hay un trasteito hermoso en esa cuerda que le suena a Jim yo en esta guitarra no puedo reproducirlo pero qué lindo que son esos ruiditos cuando están bien usados la frase 7 es un pick up me refiero a una anacruza a un levare dependiendo de cuál idioma querramos usar al si bemol séptima empieza con la nota en la que terminó que por eso me da la sensación de que todo lo anterior había estado en quinta cuerda y lo que siento que está haciendo aquí es esto lo piensa como un mi bemol menor y luego va a la escala de tono entero donde todo esto es claramente la escala por tono entero y luego hace una aproximación donde está claramente pensando en un mi mayor y tiene sentido porque el mi mayor sería la sustitución tritonal del si bemol séptima la frase 7 entonces usando ese mismo ritmo de empezar en el segundo momento del tresillo lo siguiente como frase 8 estoy llamando en realidad a tres grupitos que suenan de la siguiente manera lo primero es esto claramente es el mi mayor como sustituto tritonal del si bemol 7 pero la primera nota me hace pensar en lo que veíamos antes de la escala de tono entero en el próximo grupito de notas lo que toca es y esto es algo que le escuché muchas veces a Jim creo que esto lo está pensando como un si menor novena y luego simplemente la tríada esto vendría de tocar la escala de si menor melódica donde hace que este si bemol séptima suene con la escala alterada es decir más allá de que lo piensa creo yo como si menor la escala resultante es la superlocria o alterada de si bemol y las últimas dos notas las veo como un adelanto del mi bemol menor que viene a continuación así que todo esto a lo que lo estoy llamando frase 8 sería la frase 9 ocurre ya en el mi bemol menor y en cuanto a notas es muy simple donde de vuelta ese re natural hace escuchar un si bemol pero es más una resolución indirecta un nudito para ir a esa nota pero lo verdaderamente interesante de estas simples tres notitas creo yo no son las notas sino el ritmo aunque todo el solo está súper fraseado y expresado creo que acá hay claramente un double time es decir que lo está pensando en semicorcheas no es sino es y eso prepara a la próxima frase que esta frase es claramente en semicorcheas aunque no puedo asegurarlo me parece que esta es la digitación que Jim usa y me parece extraordinario como con esos detallecitos con esas semicorcheas Jim realmente hace que el solo pase de cambios como que fue a otra fase justo antes de terminar y qué mejor manera de terminar que volviendo a la primera frase porque esta frase 11 es lo siguiente sospechosamente parecida a la frase 1 ¿cierto? es decir está en el mismo lugar de la guitarra y la curva de la frase es muy similar nuevamente el re como cromatismo para ir a la raíz del mi bemol pero al mismo tiempo ese re hace escuchar un si bemol 7 que resuelve no es increíble son tan solo 12 compases y más allá de los recursos de la teoría el discurso empieza en un lugar baja hasta un lugar sube hasta casi toda la guitarra es extraordinario como realmente una historia está siendo contada en este solo todo el tiempo hay frases que no terminan en el lugar natural con lo cual nos da ganas de saber qué viene a continuación por estas cosas y también por muchas otras es que amamos tanto a Jim Hull si sos parte del club nos vemos en el video extra la idea de ese video es analizar el solo desde una perspectiva horizontal de construcción del discurso y también desde una perspectiva vertical viendo cómo incorporar todas estas frases a nuestro propio vocabulario si de pronto no sos parte del club y te interesa unirte toda la información está en la descripción muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video